Esto es Canal M. Para preparar, si me permites Francisco, vamos a prevenir a los niños que tienen problemas para el estudio. Esto es algo muy importante. De repente los niños tienen mucha presión como las personas adultas en el estrés que día con día estamos sufriendo. Vamos a utilizar jugo de naranja, 250 mililitros de jugo de naranja. ¿Y este sirve? ¿Este es el de la memoria o el de la concentración? Este nos va a permitir que tengamos energía, nos va a permitir tener mayor concentración, nos va a permitir retener la información que es algo importante. Vamos a utilizar también lo que es... Yo ya tengo varios candidatos aquí en el estudio. Vamos a utilizar la alga espirulina. Esto nos va a inyectar bastante, bastante energía y nos va a permitir que nuestro cerebro trabaje de una manera impresionante. Alga espirulina. Alga espirulina, jugo de naranja. Vamos a utilizar también fresa. A ver, repite la espirulina. Aquí la tenemos. Alga espirulina. Tres veces. Espirulina, espirulina, espirulina. Espirulina, espirulina, espirulina. No me voy a equivocar, no me voy a ir de esa hija más. Fíjate que algo muy importante para las personas que utilizan la fresa, muchas veces las ponen a remojar, según para desinfectar. Así es. Si nosotros quitamos esta ramita verde de esta manera, se va a quedar de todas maneras ahí esa bacteria. Se van a quedar esos bichitos. Entonces tenemos que cortarlo realmente con un cuchillo. Vamos a cortar esta parte. Se lo vamos a sacar bien. Y le vamos a quitar realmente todo ese problema. Ella la puede lavar bien. Pero estas también ya vienen desinfectadas, ¿verdad? Exacto. Y aparte, el Magic Silver, que es la plata coloidal, si ustedes la rocean, la pueden dejar ahí. Y ya con eso. Con eso tiene. Digo, ahora, en este momento nosotros ya lo traíamos preparado. Vamos a utilizar también, para que nos ayude muchísimo a la energía que requiere el organismo, mango. Mango que además está de temporada, ¿verdad? Ay, tú dijiste, ¿verdad? La soberbia que tiene correa. Un poquitito, ¿verdad? Esa está simpática. Y para que no se nos olvide muchísimo que nosotros tenemos problemas digestivos, que tenemos los problemas de la mala alimentación, vamos a utilizar este producto, que es la linaza compuesta, que la podemos tomar de diferentes formas. Se puede preparar con manzanas, se puede preparar también con la avena en las mañanas, como lo hicimos la vez pasada. Y el Purifitox, este Purifitox tiene mucha energía, tiene muchísimos complementos que nos van a ayudar a nutrirnos. Imagínate, tiene lo que es la avena, tiene lo que es nuez, sí, claro. Ahí vienen todos. Es como una mezcla de semillas. Sí, exactamente. Y nos va a permitir además, algo muy importante, tener una buena evacuación, que es lo que necesitamos, limpiar muy bien las paredes digestivas. Y esto lo podemos utilizar también para lo que es bajar de peso. Si nosotros nos lo consumimos con el jugo de naranja todos los días o lo rociamos en la fruta, también como si fuera un complemento, con ello vamos a tener toda esa energía. Lo vamos a integrar aquí. Y algo muy importante, que es... Pues es toda una bomba este jugo. La miel. Sí. Vamos a endulzar con muy poquitita, porque recuerden que lo que necesitamos es que no tengamos muchísimos azúcares, pero sí la necesaria. El cuerpo necesita azúcar forzosamente. Y qué mejor que se nos da, ¿no? A ver, esto repetimos, es jugo de naranja, alga espirulina, trae el... El Purifitox. El Purifitox. Trae dos fresas. Dos fresas. Miel. Miel. Y vamos a agregar Nutricalli. Mango. El Nutricalli, que es este producto que tenemos aquí, que es una pasta consistente. Este producto... Es como de amaranto, ¿no? Exacto, tiene amaranto, tiene lo que es nuez, tiene cacahuate, tiene pasas. Qué tal. Te gusta sulerlo riquísimo. Es una pasta consistente que nos va a nutrir completamente. Yo como tengo gripa, no bueno. Él tiene gripa, después nos debería decir qué jugo corresponde para la gripa. Para el jugo le vamos a dar para la gripa lo que es la naranja. ¿Y el otro? Si nosotros lo hacemos diariamente, Francisco, vamos a tener una salud impresionante. Entonces, le regalamos 200 consultas de oxigenoterapia. Recuerden, lo pueden utilizar niños, lo pueden utilizar personas que tienen asma, que tienen problemas bronquiales, que tuvieron gripa, muchas veces se cortan la gripa y no utilizan ningún este producto para despectorar muy bien el organismo. Claro. Entonces, lo que va a hacer la oxigenoterapia les va a despegar de todo el pulmón todo, todo eso que se nos queda, toda esa mucosidad, y la van a empezar a sacar. Pues, David, como siempre, muchísimas gracias por estos jugos el día de hoy, el de los calambres y la circulación, y este que es para la memoria, que Kari está verdaderamente agarrado a él porque lo necesita. Porque no me acuerdo lo que es ayer. Exacto. ¿Y qué es esto que tengo en la mano? ¿Y esto que tengo en la mano para qué era? ¿De qué estábamos hablando? Que no se les olvide consumir siempre la manzana, si pueden, todos los días. Una manzana, por lo menos, en cualquier forma, puede ser solita. Exacto, nos va a ayudar muchísimo y recuerden que tenemos actividad siempre, siempre nos estamos moviendo y eso es muy importante, que tengamos una salud plena. David, muchísimas gracias, hacemos una pausa, volvemos a Cadena 3. Salud. Esto es Canal M. Canal M. ¡Gracias!